Este camino que era de ripio, está lleno de agua y las construcciones que colindan con este camino también se han llenado de agua. Vamos a tratar un poco de acercarnos y describir cómo se encuentra este acceso que ha quedado inviable. Este promontorio de tierra, Fernando, si usted me permite explicarle, lo colocaron los funcionarios del municipio de Pailón. ¿Por qué? De aquí a unos 50 metros se encuentra un puente. El puente ha colapsado y hay una profundidad de unos un metro y medio, lo que me han indicado los pobladores. Y hace unos instantes varios padres de familia principalmente tuvieron que hacer este recorrido para retirar las pertenencias que no pudieron sacar cuando fueron evacuados por los rescatistas de la gobernación. Así se encuentra este lugar, este acceso. Y si me permites, Fernando, vamos a mostrar a estos dos ciudadanos que están entrando justamente a sacar pertenencias. ¿A dónde está dirigiéndose? A Vallehermoso, vamos a ver si podemos cruzar. ¿Va a ir a retirar alguna pertenencia, a ver sus animalitos? Sí, vamos a ver los animales, alguna cosa que hay que traer allá. Y ahora, ¿cómo es que va a entrar? Bueno, lo dejamos, don Víctor. Y también está don Johnny para que hagan el cruce de este camino. Pueden seguir, lo vamos a mostrar, vamos a reflejar lo que están viviendo los comunarios de Vallehermoso. Ya varios han hecho este ingreso. Está tomando un palo justamente para medir la profundidad del puente que ha quedado prácticamente en nada, porque la volqueta que estaba retirando los comunarios, pues ha causado de que también se debilite la estructura y que la corriente del río sea prácticamente el colapso total. Así, de esta forma, como vemos en estos momentos, hacen este recorrido para ver cómo están sus animalitos, para retirar alguna de sus pertenencias. Y es una situación bastante lamentable y preocupante. Y allá al fondo vemos unas casitas de pahuichi que también se encuentran anegadas. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuántas viviendas se encuentran así como esas casitas, como esos pahuichi? Aquí son una primer tejería. Hay otra más allá que son varias casas más todavía. Hay otro barrio allá que es la tejería. Igual hay varias casas como esa, hay varias allá. En las comunidades generalmente hay chapapas, ¿no? En las cuales se ponen algunas cosas justamente tomando previsiones de estas inundaciones. Sí, sí, hemos hecho chapapas nosotros allá en la comunidad de Vallehermoso para poner nuestras cosas por si llega el agua, ¿no? Pero una vez yo sobrepasa y se lo lleva todo, ¿no? Queda como un barco y se lo llevan todas las cosas. Hay unas partes que están hondas, otras partes que están panditas. ¿A qué se debe eso? Hay curichipes, cañadas que le decimos nosotros. Hay unas cañadas, hay partes que a veces lo tapa uno, ¿no? Esas cañadas. De aquí hay otra más allá, otra cañadita, antes de llegar a Vallehermoso. ¿Cuántas familias viven en la comunidad de Vallehermoso? Sería unas 90 por ahí. ¿Así como la comunidad de Vallehermoso hay otras poblaciones, otras comunidades que están afectadas? Hay otras comunidades como nuestro vecino Vallehermoso, la verdad, y San Antonio que le dicen igual está llenita de agua. La verdad es que está bien tapada, le ha llegado bien a todo el pueblito ahí, le ha llegado el agua. Todo el sembradío se ha fregado de ellos. ¿Sembradío? ¿Qué tipo de sembradío? Ahí sembran lo que es papa, lechuga, cebolla, todo lo que es hortaliza siembra. ¿Y dónde lo venden eso? ¿En la ciudad de Santa Cruz, aquí en el pueblito de Pailón? Aquí en el mercado de Pailón, todo eso sacan ellos, sus yuquitas, todo eso, mentalmente se ha fregado todo eso, ¿no? Los pollos que tenían también, no sabemos cómo están, deben estar en el techo, los pollitos, lo que más este. Bueno, es una situación bastante crítica podemos decir, porque todo lo que tenían en cuanto a sembradío, sus animales, sus animales de granja, se han echado a perder debido a estas inundaciones, como vemos en este camino, uno de los dos caminos que entra a la comunidad Vallermoso, han quedado completamente anegados. Y ya están llegando ya estos dos ciudadanos pasando la parte más difícil. Y así se encuentra casi todo el recorrido, Fernando. Joaquín, ahora si me escucha, por favor, estamos a nivel nacional, todo el país está expectante de lo que usted está contando. Quisiera saber si está usted cerca del río o no, es decir, ¿cuán cerca está el río que ha rebalsado por estas lluvias? Bueno, estamos aproximadamente unos 5 kilómetros, a unos 5 kilómetros, ¿no? Sí, unos 5 kilómetros de aquí a Vallermoso. ¿Al río Grande? ¿Cuántos kilómetros estamos? Al río Grande debe estar unos 10, pongámosle. Unos 10 kilómetros, exactamente, Fernando, 10 kilómetros de llegar al río Grande. Mire usted, 10 kilómetros de distancia está el río Grande, otro río de la comunidad está más cerca, 5 kilómetros, pero igual es una distancia importante. Y aún así, este rebalse ha causado lo que usted está viendo, porque lo que usted está viendo ahora, claro, es difícil imaginárselo sin agua, por lo que usted ve. Pero ahí, señores y señores, es un camino, son casas, es patio, son lugares en donde la gente hace o tiene, en todo caso, sembradíos. Entonces, todo eso ha quedado sepultado y, claro, no se puede ver, pero esa es la realidad de tantas familias que han tenido que ser evacuadas ahí. Ahora, Joaquín, la afectación me imagino yo que ha llegado, pues, a diferentes comunidades, ¿no es cierto? ¿Tú vas a permanecer en este lugar o tienes reporte de otro lugar donde te vas a dirigir en las siguientes horas? Bueno, en el siguiente contacto, si nos permite la señal, vamos a tratar de mostrarles cómo han quedado las viviendas de la comunidad Vallehermoso. Y no es la única, ¿no?, que está afectada. Ya lo hemos escuchado a nuestro entrevistado decir de que sus vecinos, que son otras comunidades aledañas del municipio de Pailón, también han quedado anegadas, han quedado inundadas. Vamos a hacer todos los esfuerzos, vamos a cruzar este puente colapsado, vamos a tratar de hacer el recorrido por este camino que está lleno de agua con la finalidad de que el país se informe y sepa los efectos negativos que han dejado estas últimas lluvias que prácticamente han devastado, podemos decir, en un sentido de que se cubrieron los sembradillos, las viviendas, no solo en el municipio de Pailón, sino que también en otros municipios del departamento de Santa Cruz. Bien, Joaquín, yo te agradezco y por favor te pido que permanezcamos allí porque es importante que el país vea lo que está pasando. No solamente es Pailón, ¿eh?, esta es una parte de tantas que se han visto afectadas y de tantos municipios. Gracias, Joaquín Luna y a nuestro equipo de prensa que está haciendo los esfuerzos para mostrarnos estas terribles imágenes que duelen, por supuesto que sí.